Varios países han propuesto la creación de una nueva categoría en el Consejo de Seguridad de la ONU, miembros semipermanentes con derecho a la reelección inmediata, según ha afirmado el canciller ruso Sergei Lavrov. Existe una propuesta para crear una nueva categoría de países miembros que sean elegidos para un plazo más largo, 8 años, o incluso algunos sugieren 10 años con derecho a la reelección inmediata, ha explicado Lavrov, entrevistado por la agencia TAS. Esto significa que en caso de que realizara un trabajo satisfactorio con sus socios, el candidato podría estar representado de manera permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha precisado el ministro de Exteriores ruso. Lavrov ha recordado que los miembros no permanentes son elegidos por dos años sin derecho a la reelección inmediata tras expirar el período. Lavrov ha destacado que Rusia también comparte la voluntad de buscar consenso sobre la reforma del máximo organismo de seguridad internacional si existen posturas tan polarizadas. No digo que esta decisión haya que promoverla sin falta, sino que es un indicador de que las partes están pensando en cómo acercar posturas irreconciliables, ha detallado Lavrov. Polarización en los enfoques, la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad fue establecida ya en 1993 en una resolución de la Asamblea General de la ONU con objeto de encontrar una solución que proporcionara una justa representación geográfica a todas las regiones en este organismo y aumentara su eficacia. Lavrov ha recordado que existen dos posturas irreconciliables, un grupo de países insiste en que se creen nuevos miembros permanentes y otro se opone a él sosteniendo que la solución se encuentra en la ampliación del número de miembros no permanentes. Lavrov ha hecho énfasis en que Rusia apoya las solicitudes de membresía permanente realizadas por la INDE Brasil y ha abogado por la presencia permanente del continente africano en la estructura de seguridad. Sin embargo, hay que promover una reforma que no convierta el Consejo de Seguridad en un órgano no controlado, amorzó o inflado, ha reconocido. La operatividad es un concepto clave en su trabajo, ha defendido el titular de exteriores ruso, además de la representación de todas las regiones y centros de desarrollo mundial. Creo que alrededor de 20 miembros o un poco más es el límite apropiado, ha asegurado. Presidencia rusa, este mes Rusia preside el Consejo de Seguridad de la ONU y el ministro de Exteriores ha hablado de los planes del país para este mes en la organización. Estamos preparando una reunión ministerial especial dedicada al análisis comprensivo de las amenazas terroristas provenientes de Oriente Medio y el norte de África. Estoy seguro de que este tema resonará con mucha atención durante las discusiones de la Asamblea General de la ONU, ha destacado Lavrov. Trataremos de darle cuerpo en el Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta la iniciativa del presidente ruso Vladimir Putin de formar un frente unido de combate contra estructuras terroristas como el Estado Islámico y paralelamente promocionar procesos políticos para conseguir la paz en la región, en particular en Siria, ha añadido el canciller.